Hola, ¿cómo están? Esto es LiveSotP. Últimamente nos quedamos aquí en la estatua de la Merced, así le voy a decir. Hablamos con Sophie, nos explicó cosas sobre el ergo que detuvieramos a Simón, a Malus, que es el líder de los alquimistas, está haciendo sus experimentos. Según Malus es para humanos, o bueno, Simón es para encontrar una cura o una evolución a todo. Pero de cierta manera estamos viendo que nada más está creando bestias. Y quién sabe si en todo ese proceso al final sí encuentre alguna cura o algo bueno. Pero bueno, al final también Sophie nos dice, independientemente de lo que tú elijas, yo soy nada más la oyente y la que dice la información. Y como ella está vinculada con el ergo, pues sabe que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, aquí atrás, esta zona, estamos justamente en la... Miren, déjenme les muestro. Estamos aquí, estatua de la Santa de la Merced. En lo que es la gran exposición. Aquí al ladito. Y pues vamos. No sé si Sophie nos diga más cosas. Es lo que les digo. Nos dice, elijas lo que elijas. Y vamos a ver qué pasa aquí en la estatua. Vamos a dejarlo así. Se ve chido así. Se ve chido la miniatura del video así. Maroneta que sueña con una nueva vida. Bien, entonces con los frutos de monedas de oro que nos vamos recolectando ahí con el árbol. Creo que con el árbol también podemos hacer esto. Cuando lo fui a ver, no lo hice porque según yo mis parámetros iban bien. Pero en algún momento si quiero seguir otro camino en el órgano pi, en el brazo de legión. Que ahorita voy bien. Me estoy orientando más a técnica, a la senda de los bastardos. Pero bueno, ya puedes aquí restablecer. Cada vez lo que nos comentaron. Cada vez que tú restablezcas esto, pues va a aumentar más el costo. Supongo que es como vayas avanzando de nivel. O sea, si apenas desbloqueaste la tercera parte de los órganos pi. Te va a costar, no sé, 20 monedas. 20 frutos. Pero si tú ya vas en la cuarta fase del órgano pi, te va a costar más. Entonces, o si tú vas, yo voy casi en el nivel 120. Me va a costar tanto. Y no es lo mismo el que va a restablecer en el nivel 60. ¿Sale? O el brazo de legión. Ya tengo con ojos de halcón, ya tengo desbloqueado todas las mejoras. Y no es lo mismo el que llevan a más dos mejoras. No lo vamos a hacer, no lo vamos a dejar así. En algún momento lo haremos. Nada más les quería mostrar esto. Se ha hecho ya la imagen. Muy característica la imagen. Ojo. Ahí se hacía lo pistris. A ver. Bueno, dice. Así habló Pistris 1. Yo, Adriana, grabé para los hermanos y las hermanas. Alabado sea Pistris, aquel que engulliría hasta el mismo Dios. Escuchad, hermanos y hermanas. Yo, Pistris, os contaré los secretos del mundo. Al principio era un deseo, tenía que serlo. Es el único paraíso perecedero que pueden tener los humanos. Durante miles de años, los deseos de los humanos perecieron, pero uno alcanzó una estrella. Aquello fue un milagro. Y más que eso, pues la estrella era formidable. Respondió a los humanos y bajó a la tierra. Fue el comienzo de todo. Es una analogía, banda, refiriéndose, yo creo, a Jesús. De la religión católica, pero. Así, este. Pues, digamos, a manera de metáfora para explicarlo. Pues, en esta línea de tiempo. Pero bueno, banda. Curioso, curioso, eh. Pues, aquí, yo creo que vamos a regresar después para hacer las mejoras. Y ahorita ya resta. Una vez nos vamos a dirigir. Tenemos que ir aquí con Polendina Eugin. Me llama la atención que la chica esta. Mel o Bel. Bueno, voy a poner otra vez la interfaz. Vamos a regresar al... No, aquí al Stargazer le voy a desplazar al otro. No, aquí al Stargazer le voy a desplazar al otro. Aquí. Para ver si sigue por ahí. Ahí ve, él dijo que nos iba a alcanzar cuando limpiáramos la zona en el hotel. En el hotel. En el hotel Krat. Entonces, yo creo que ya debe estar por acá. Ah, no, no, no era aquí, Marta. Este... Me lo haré. Aquí vamos a regresar después. a la gran exposición ya no quiero quedarme ahí y ahí lo terminamos pero ustedes vean esa estatua les digo, yo creo que si no te convenció la senda en la que vas la del grillo, la del barrendero quieres pasarte a la del bastardos pues aquí sería la opción si ya no está ahí arriba, estaba ahí arriba miren justo donde voy a apuntar con el brazo por ahí estaba pero bueno ya no está, entonces quiere decir que si ya se fue al hotel pero eso lo veremos en el próximo video banda y dice, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!